Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo webinar de GAPRESPONDE. En el día de hoy vamos a hablar de algo tan interesante desde un punto de vista incluso financiero como es la gestión, el abrazamiento de los impuestos, los tributos y las deudas tributarias. En principio, deberíamos empezar por lo que entendemos que es lo lógico, que es definir lo que sería una deuda tributaria. Hoy compartimos la presentación, que se veis disponible posteriormente a vuestra disposición y que además os quedará como guía a la hora de identificar los pasos así para llevar a cabo el crecimiento de la deuda. Yo decía que el punto de partida es analizar la deuda tributaria. Me gustaría brevemente reseñar cómo funciona. De nuevo, el programa GAPRESPONDE es un programa de servicio de consultoría online, un servicio ágil que se puede prestar a través de diferentes ámbitos, de ámbitos de servicio especializados y el acceso es muy sencillo, bien por teléfono, bien por email, por las redes sociales o la web plataforma donde se accede a una consulta rápida en 24-48 horas de la respuesta inicial a esa consulta y, si es preciso, se deriva a un experto o experta que en el ámbito correspondiente pueda incluso hacer un acompañamiento de hasta una serie de servicios que pueden llegar hasta 20 horas de acompañamiento en la temática específica. Mediendo el zoom en el ámbito financiero, nos encontramos con cuatro tipos de medidas específicas para atender a los usuarios y usuarias. En primer lugar, gestión de deudas comerciales, es decir, la planificación de las deudas frente a terceros, herramientas para gestión de tesorería, herramientas relacionadas con la optimización de endeudamiento tanto de corto como de largo en la actividad comercial de la actividad y el objetivo principal es disponer de herramientas, poder afrontar las deudas que hemos determinado si nos pueden solapar en la gestión del día a día de la actividad, definir puntos de equilibrio, establecer herramientas de control de gestión y, por tanto, que nuestra preocupación no sea el pagar roedores sino el general negocio porque el control de los pagos lo tengo de mano. Una segunda medida es la planificación de decisiones fiscales, donde podríamos encuadrar la webinar de hoy. A través del programa IAP Responde vamos a dar cobertura y apoyo a las empresas y usuarios y usuarias tanto autónomos y autónomas como pymes y micopymes frente a negociación con la sociedad tributaria, análisis de documentación generada en recursos, en requerimientos, presentación de solicitudes para desbloquear embarcos de administración, herramientas de control de tesorería fiscal, presentar esas alegaciones necesarias incluso con la sociedad social y dar cobertura, por tanto, al usuario y usuaria en la relación con la administración y, en concreto, en las deudas de carácter tributario. En la medida de financiamiento bancario y gestión de avais, nos centramos a dar apoyo a los usuarios en la obtención de financiación, en la reestructuración de pool bancario, en el análisis de la área financiera del negocio, gestión de avales, garantías, reestructuración de la deuda actual en función de necesidades financieras presentes y futuras, optimización de costes financieros, es decir, sanear y mejorar la situación financiera en un punto de vista de fuente de financiación, en función de las características que tiene que afrontar en su actividad. Y, por último, en la medida 4, la gestión de cobro y liquidez de operaciones comerciales, que está orientada a mejorar la liquidez en un punto de vista de relación comercial con el cliente, reducir riesgos comerciales, hacer procedimientos de gestión que permita convertir en liquidez en periodo medio de cobro muy inferior al que actualmente tenemos y, por tanto, potencia de viabilidad económica y financiera de la actividad, herramientas correspondientes para la gestión de tesorería, planificación, gestión presupuestaria, cuadros de mando, adaptada a cada negocio, adaptada a la actividad de la empresa. Revisión mercantil, incluso de contratos, revisión de los acuerdos y los hitos del riesgo para definir una política comercial financiera más acorde a mi actividad y minimizando el impacto del impuesto y el impago en la actividad. Así comentaros que, como modo de ejemplo, en relación a lo que es la replanificación de deudas comerciales, pues, autónomos que tenían problemas de liquidez, confundían la financiación personal con la empresarial, tenían que acertar a proveedores, confundían y mezclaban el patrimonio, no tenían controlado su plan de pagos, por lo tanto, olvidamos a un grupo de lograr un presupuesto general del negocio, un plan de tesorería y tener herramientas muy sencillas de manejar, pero que permitan controlar la actividad del día a día. En cuanto a la planificación de programas fiscais, contaros que hemos dado cobertura a usuarias y usuarios en gestión de recursos, gestión de inspecciones, atención a requerimientos en cuanto a criterios de gestión tributaria, tanto de IVA como de sociedades, aspectos relacionados con devolución de impuestos, inspecciones, etc. En la parte financiera, comentaros que hemos entendido muchos casos en los que las empresas y empresarios y empresarias autónomas iniciaban la actividad, reiniciaban la actividad, relanzaban su actividad, necesitaban un dossier bancario para presentar a otros bancos, necesitaban llevar a cabo una negociación para llevar a cabo inversiones, para financiación de circulante, para mejorar esa liquidez. Y en cuanto a la última medida, comentaros que hemos hecho trabajos relacionados con establecimiento de procedimientos y protocolos internos de control de riesgos, lo que sería política financiera comercial de asignación de riesgos, establecer cláusulas contractuales que protejan a la empresa a la hora de declamar posibles deudas o incumplimientos contractuales. Es decir, como podéis ver, es un servicio muy amplio, muy específico, muy a medida, gratuito y un servicio ágil, donde sobre todo lo que estamos es una comunicación frecuente con el usuario a usuario para poder darle al servicio y llegar a objetivos de manera rápida, eficaz y sobre todo adecuada a las necesidades actuales, porque realmente mi necesidad es cuando arranco un proyecto, son unas, cuando tengo que hacer las reinversiones otras, cuando tengo que negociar con las ciencias otras y en ese tipo de necesidades, bajo el ámbito financiero, damos servicio y damos apoyo a las usuarias y a los usuarios. Y sin más, me gustaría brevemente comentaros algunos aspectos relacionados con el mundo de hacienda y en cuanto a los pagos. Como decía, el punto de partida tiene que ser entender qué entendemos por una deuda tributaria. La deuda tributaria es aquella que ingresa a la hacienda como consecuencia de una obligación, básicamente, tributaria. Hay otras deudas que no son tributarias, por ejemplo, la multa, que no tengo que pagarla, pero no se considera como una deuda tributaria y que está compuesta por el concepto de cuota de la deuda más los intereses de demora, que no son intereses de aplazamiento, intereses de demora, ya veremos cosas distintas, más los recargos, declaraciones temporarias y los recargos del periodo ejecutivo, según el artículo 58 de la ley 58 barra del 2003 del 7 de diciembre de la ley general tributaria. Entonces, en consecuencia, yo tengo una deuda con la hacienda, es una deuda derivada de mi actividad comercial, como pueden ser el IVA, como pueden ser sociedades, como pueden ser retenciones, y algunas las puedo aplazar y otras no las puedo aplazar. ¿Qué puedo aplazar? Bueno, en primer lugar, todas las deudas que se encuentren en periodo voluntario de pago, es decir, no estén vencidas, o estén eje ejecutivo, es decir, la acción del cobro recae sobre la agenda tributaria, derivada de un procedimiento anterior. ¿Cuáles no puedo aplazar? ¿Qué deudas no puedo aplazar? Aquellas que se deriven de mi labor como retenedor, es decir, yo pago una factura a un proveedor y le retengo un porcentaje, como consecuencia de que es un empresario individual. Bueno, pues esa retención de un pago no puedo aplazarlo. Tampoco puedo aplazar los ingresos a cuenta en sociedades o pagos fraccionados en sociedades que realizo el 20 de abril, que realizo el 20 de octubre y el 20 de diciembre. Cuando me encuentro en el escenario de ser un obligado tributario en situación de concurso, en situación concursal, los créditos que se encuentren contra la masa tampoco son aplazables, salvo que sea una solicitud presentada por el estado concursal y lo hace tener en Hacienda, cosa que no va a pasar. Por tanto, tampoco pueden aplazarse. La recuperación de ayudas. Me dan una subvención, no cumplo los requisitos, me han hecho un pago anticipado de esa subvención y me pide la administración que lo reponga. Bueno, pues esa reposición de una ayuda anticipada o de un anticipo de una ayuda que he podido percibir como beneficiario tampoco es aplazable. Se supone que lo tengo, pues lo tengo que devolver. Tampoco sería aplazable en las resultantes de una ejecución, de una resolución firme, juzgado, derivada de un recurso de declaración económico-administrativa o contencioso-administrativo. Es decir, pues hay un procedimiento, vamos al tribunal, al TEAR o al TEAR, resuelve esa resolución, no es aplazable. Entonces, se tiene que abonar, si bien se tiene en cuenta que ha habido una suspensión derivada de ese procedimiento tributario. Y por último, aquellos tributos que sean repercutidos, como puede ser el IVA, salvo que pueda acreditar que no son efectivamente pagadas. Es verdad que en este punto queda una cierta sensación de inseguridad jurídica porque en algunas empresas nos encontramos el problema que yo pido el aplazamiento de IVA y te lo conceden y otras empresas te dicen que no. Y cuando te dicen que no, te dicen que no porque consideran que sí eres capaz de pagar las cuotas repercutidas. Tengo que acreditar que no me he cobrado, tengo que acreditar que tengo problemas de liquidez y en otros casos no me piden nada, esto directamente me lo conceden. Normalmente, si tienes un histórico sin incidencias, el aplazamiento suele ser algo normal. Si tú tienes un histórico con incidencias, es fácil que la gente tributaria se oponga al aplazamiento y al fraccionamiento de la deuda tributaria derivada de IVA. Es algo que puedas probar que realmente tienes problemas de liquidez. Algo bastante complicado en el escenario de gestión. Muy bien, ya tengo terminado qué puedo aplazar. Entonces, como os decía, en esta presentación os voy a dejar una guía a la que podréis acceder, lógicamente, con la presentación para ver los pasos a seguir, ya os quedé con vosotros, a la hora de llevar a cabo un aplazamiento con la cinta. En primer lugar, yo puedo acceder a o bien a través de la app de la gente tributaria o bien directamente desde electrónica en vuestro navegador, es decir, sede.gdibutaria.gob.es y me voy a acceso rápido, como veis en el pantallazo, donde pone pagar y aplazar y consultar. Una vez que seleccione esa opción, nosotros podemos irnos a través del subabortado de poner deudas, embargos, premios y subastas y después enlazamos con pagar, aplazar y consultar de nuevo. Clicamos y ahí podemos seleccionar todas las gestiones. Y desde esta subdivisión podemos acceder a cualquier tipo de pago que se pueda aplazar. Lo seleccionaríamos y iniciaríamos el proceso de subitud de aplazamiento. Como veis, yo puedo irme a un representante general, me puedo hablar de deudas derivadas de un ERTE o derivadas de una sanción, siempre y cuando esté vinculada a un procedimiento que esté ejecutivo. ¿Cómo va a pasar el pago? Por sencillo, los identificamos, bien por certificado digital o bien con un DNI, posteriormente tendremos que especificar si actuamos en nombre propio o actuamos en nombre de un tercero. Normalmente, si es mi negocio, es en nombre propio. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí, podremos elegir, incluso cambiar, si decidimos hacerlo en nombre de terceros, o si no hemos equivocado, acertamos deudas y empezamos a trabajar. Elegimos ese tipo de aplazamiento que queremos llevar a cabo o bien especificado, que puede ser el ejemplo que ponemos, que habla de fraccionamiento especialenario para beneficiar las prestaciones de ERTE, o bien elegimos la opción que queremos. Si no elegimos una opción concreta, si nos vamos al artículo 65 de la tributaria, que es la opción que pone la mano aquí, nosotros tendremos que poner las cantidades que proponemos. Y a partir de aquí, pues como veis, se indicarán cantidades y los periodos a los que hacen referencia. Prácticamente, seguir el pantallazo que nos marca la página de Hacienda. Una vez que marquemos la sueltud, como veis, o bien puedo emear al tipo de aplazamiento concreto o bien al general, que es la de aplazamiento del artículo 65 y la de genera tributaria. Y digo general porque nosotros proponemos unas cantidades y nos valida Hacienda. Podemos proponer o bien cantidades o bien el aplazamiento y luego las cantidades asociadas. Y luego, lo que veis en la pantalla, pondríamos las cantidades, pondríamos la deuda con la liquidación y el importe asociado. ¿Vale? Y luego, como veis, podríamos abajo indicar si tenemos o ofrecemos garantías o no. ¿Y esto para qué sirve? Pues la garantía lo que permite es bajar el tipo de interés si yo no ofrezco garantías. Tiene un coste y si ofrezco garantías tiene menor coste. ¿Vale? Y luego, os he añadido una calculadora que se incluye en la página de la agenda tributaria y me permite conocer el coste del aplazamiento o los intereses. Os dejo también el enlace para que podáis clicar directamente y acceder a la calculadora. Y la calculadora permite calcular tres tipos de intereses distintos. Primero de ellos, intereses de aplazamientos y fraccionamientos. ¿Qué hace referencia? A los intereses legales. Los intereses legales que se corresponden a los intereses que me cobran por un aplazamiento que esté en periodo voluntario de pago. Es decir, no me he vencido y yo pido un aplazamiento. ¿De acuerdo? O esté en proceso de ejecutivo. ¿De acuerdo? Y corresponderían a estos intereses que vienen definidos en la ley general de los restos de Estado cada ejercicio. La calculadora que hace referencia a intereses de no tributarias es el cálculo de intereses de demora y que tanto a favor del contribuyente o contra el contribuyente se pueden calcular. Ahora vernos cómo. Y por último, me queda una tercera calculadora que es la que calcula intereses de deudas no tributarias. Por ejemplo, hablábamos de las multas. ¿Vale? En relación a lo que sería la calculadora de intereses de empezamientos, como veis, yo registro una fecha de inicio de cálculo o una fecha de límite de ingreso, es decir, mi punto de partida. Y luego, ¿cuándo sería la fecha de liquidación? ¿Para qué? Para calcular los números comerciales o el tiempo que se transcurre y liquidar en función de ello. Directamente, aparte de una cantidad, me puse 10 euros para hacerles una idea de lugar y de tengo que pagar hasta el 31 de 3 una deuda que arrancaría el 1 de enero y directamente me calcula, como veis, los intereses correspondientes a esos 10 euros. Por tanto, puedo hacer diferentes simulaciones. ¿Para qué me sirve estas simulaciones? Para comparar el coste financiero que tendría si lo pagase con mi dinero o una póliza de crédito, por ejemplo, respecto a lo que voy a pagar a la agenda tributaria si le pido aplazamiento a ellos. En cuanto a los intereses de demora, que decía que no son los mismos los intereses de aplazamiento o de fraccionamiento, hacen referencia a unos pagos que estén fuera del plazo. Es decir, yo tenía pagado el 31 del 3 o el 20 de abril y realmente estoy pagándolo dos meses o cinco meses más tarde. Entonces, ese retraso en el pago y no aprobado inicialmente son los intereses que liquida la administración y que no va a pedir autorización. Es decir, intereses legales yo lo que hago es le pido aplazamiento del IVA entonces lo solicito, la red tributaria me va a indicar cuáles son los pagos que voy a tener que realizar, los pedidos correspondientes, los recibidos correspondientes y los intereses que me ha liquidado. Son intereses de aplazamiento de intereses legales. cuando yo me retraso en un pago me trasladan los intereses de demora. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a costes? Los intereses legales del dinero se establecen en los presupuestos generales del Estado todos los años y que en ese momento está al 3,25 y los intereses de demora son los intereses legal del dinero más un 25%, es decir, está a un 4,0625. y se aplican cuando hay un pago fuera de plazo entonces el eje de tributaria si no lo ha reclamado y lo he pagado yo le va a trasladar los intereses de demora y si no llega a un recargo financiero presentación de liquidación o cuando se dice el periodo ejecutivo. También puede ser cuando el obligado tributario haya recibido una devolución que no procedía y que tiene que reintegrar el importe que ha recibido más esos intereses de demora porque ese importe no le puede percibirlo. Y como veis el cálculo es muy parecido tengo una fecha de inicio tengo una fecha de vencimiento el importe correspondiente si hay un recargo de apremio porque puede haber esta resolución de recargo de apremio también se incluiría porque también devingaría intereses y sobre ello me hace un cálculo asociado. Y luego comentaros algunas novedades que desde este mes de abril están en vigor en primer lugar el límite exento de garantías para aplazar se ha subido de los 30 a los 50.000 antes yo podía operar tener un aplazamiento por ejemplo de IVA siempre y cuando no superase los 30.000 euros a partir de ahí tendría que presentar un naval o un seguro de responsabilidad un seguro civil especificado para la ejecutaria o tendría que presentar una garantía por ese valor y esos 30.000 euros se han elevado a los 50.000 de manera que yo puedo aplazar deuda tributaria hasta esos 50.000 los plazos máximos se duplican hemos pasado a tener para una persona física un aplazamiento de hasta 24 meses es decir yo puedo pedir y pagar a partir de 3 meses y a partir de 24 hasta 24 meses sin superar esos 50.000 euros tampoco tendría presentar garantías en el ámbito jurídico en el ámbito jurídico sociedades mercantiles se pasa de los 6 a los 12 meses es decir una sociedad limitada puede pedir aplazamiento y distribuirlo en los siguientes 12 meses y aquí está hablando de insisto intereses legales no solamente de demora y en cuanto al tipo de garantías también hay una modificación inicialmente se aceptaban los avales se aceptaban los inmuebles sin cargas pero ahora a día de hoy se aceptan como garantías de la operación como garantía de la operación lo que sean inmuebles con cargas es decir con hipotecas con responsabilidad y obligación general sobre el inmueble siempre y cuando descontando esa hipoteca el valor resultante supere el 115% el valor de la deuda es decir si yo tengo un inmueble que vale 100.000 euros y descuento las cargas hipotecarias que son 30.000 me quedarían limpios 70.000 euros siempre y cuando el supere en un 110% 115% la deuda que tengo pendiente con la administración esos 70.000 euros serían válidos para garantizar la operación y superar esos 50.000 lo que está clarísimo es que están suavizando los pagos porque las empresas no llegan y ante los posibles incumplimientos de las obligaciones lo cual acaba derivando un cierre de acceso a la financiación bancaria y sabéis que si tengo de baja la administración un banco no me va a financiar por supuesto tampoco hace las subvenciones y es el principio del fin para una micopime o para un empresario o empresaria individual entonces necesitan suavizar y de ahí ese incremento en el límite de las garantías exentas la tipología de garantías que son aplicables y los plazos más suaves para hacer frente a los pagos tributarios ventajas del abrazamiento pues hay unas cuantas en primer lugar libera paramento bancario es decir si yo me apoyo en la financiación que me ofrece la gente debutaria voy a liberar deuda bancaria o puedo liberar deuda bancaria por lo tanto en primer lugar voy a diversificar mis fuentes de financiación porque en realidad la gente debutaria se convierte en una financiadora no consume sirve tal suerte que puedo negociar cantidad de bancarias dado que parte de mi endeudamiento viene por la agenda tributaria mientras que esté en pedido voluntario y esté aplazado es decir si el indicado sea negativo de estar incluso en deuda con la administración puedo negociar con las entidades bancarias y la entidad bancaria no le va a constar salvo que tenga un balance actualizado por ejemplo las cuotas anuales donde sí aparece la deuda tributaria pero normalmente los balances trimestrales según tipo de entidad normalmente las entidades bancarias no te piden el balance más de una estimación te piden cuántos resultados creo que tengas pero de alguna manera puede suavizar el efecto de un aumento de corto plazo respecto a la deuda de agencia tributaria y luego la financiación debe estar de cuatro meses que normalmente tiene un coste inferior a día de hoy respecto al endeudamiento bancario o sea hay ajuste de tipos o al menos hasta final de año va a suponer que normalmente me voy a la financiación normalmente superior a la que estamos mencionando respecto a el aplazamiento incluso de interés de demora de la gira tributaria y por lo tanto también es una forma de bajar costes financieros y por último es una operativa flexible como veis con la pequeña guía que os ha asuntado podéis presentar la solicitud del aplazamiento y no es algo realmente complicado suelen contestar bastante rápido por lo tanto puedo saber si cuento con ello o no vuelto con ello por último conclusiones o recomendaciones insisto que la deuda en periodo voluntario o en periodo ejecutivo puede aplazarse no todas es decir las retenciones principalmente las retenciones y los pagos a cuenta fraccionados no se pueden fraccionar hay que tener cuidado con las incidencias porque va a penalizar de alguna manera a la hora de conceder aplazamiento de deuda que ha repercutido cobrado o no y bueno cobrado o no o sea aunque estemos en el régimen de caza hay cosas que sería distinta al régimen digamos general en el que funcionamos importante no confundir intereses legales por aplazamiento respecto a los intereses de demora y yo siempre recomiendo que estiméis los intereses con la caja calculadora que os he mencionado en el eje de tributaria y comparar con el coste de financiación de mi póliza de crédito de lo que me cuesta el capital la financiación en mi negocio indica también que la deuda aplazada no consume sirve puede financiarse a un menor coste y me permite combinar con mi estrategia negociadora con las entidades bancarias y por mi parte nada más simplemente estar a vuestra disposición para aclarar cualquier duda que pueda surgir Rafael Martínez Carrasco e o coordinador do ámbito financeiro do IGAPE responde Graciñas pola exposición temos agora unha marxe de tempo por se queren facernos alguna pregunta algún comentario alguna consulta sobre a temática que hoxe nos ocupa tenen a súa disposición ese apartado de preguntas e respostas por exemplo Natalia dinos o límite de 50.000 euros eso para PEMES o incluo tamén a gran empresa PEMES porque a gran empresa tributa mensualmente muy ben Natalia pois solo para PEMES ahí queda a resposta recordar que es que vostedes poden solicitar un asesoramento gratuito neste ámbito financeiro teñen no apartado do chat a dereita das súas pantallas o acceso directo a ese formulario no que nos teñen que deixar os seus datos de contacto explicarnos cale a necesidade que ten o seu negocio neste ámbito financeiro ofrecemos asesoramento para mellorar a liquidez afrontar as débedas a curto prazo tamén para atender eses pagos a curto prazo fronte a xencia tributaria liberar as empresas dos embargos tamén para mellorar a situación financeira obter máis liquidez obter liquidez con acordos comerciais en fin son opcións posibles que poden conseguir a través deste asesoramento gratuito do IGAPE responde que poden solicitar a través dese enlace que teñen disponible no chat ao longo das próximas horas este vídeo vai estar publicado na cale de youtube do IGAPE imos enviar por correo electrónico o acceso directo ao vídeo e tamén imos enviar a presentación que empregou Rafael esta maña para que poden ver en detalle esa guía que nos estaba comentando bueno animámoslo se teñen alguna dúbida ainda estaríamos en tempo de responder Rafael por la tua parte non sei se queres facer algún apuntamento alguna indicación sobre este asesoramento de IGAPE responde si yo creo que seria interesante hacer un análisis yo propongo y en sentido podemos ayudar comparativo entre el coste financiero de mi negocio respecto al coste de la financiación de la deuda tributaria para eso habría que dar un paso atrás es decir tendríamos que calcular cual es el coste de mi financiación cuánto me cuesta la financiación en mi negocio el coste medio de esa financiación un coste ponderado es un estudio que yo recomiendo hacer una vez al año y compararlo al menos con esa financiación alternativa como puede ser la tributaria en ese sentido también nos podemos ayudar podemos ayudar a los usuarios y usuarias a analizar ese coste de financiación interno el coste específico que tiene cada empresa para luego tomar decisiones en este caso si me interesa o no financiarme con la tributaria y combinarlo con la política financiera futura de la actividad Muy bien Imos facilitar a través do chat o acceso directo o ámbito financeiro do IGAPE Responde en ese enlace que venga a dereita das pantallas no chat están especificados en que consisten eses apoios que os negocios galegos as persoas emprendedoras también que están iniciando unha actividad que os poden atopar a través do IGAPE Responde en este ámbito financeiro IGAPE Responde ten sete ámbitos de asesoramento gratuito hoxe falamos do financeiro aí poden ver os detalles de como les ajudamos ademais do financeiro tamén atopan apoios en temas de operacións relacionados coa digitalización por exemplo no ámbito de persoas de negocio promoción en línea pero aí ven máis en detalle en que consiste ese apoio se así o desexan poder solicitalo a través do enlace que tamén teñen disponible no chat temos con nos o coordinador do ámbito financeiro do IGAPE Responde unha das persoas que está asesorando os negocios galegos un equipo de persoas consultoras en distintos ámbitos e nos buscamos a que máis se axeite as súas necesidades en función do que nos expliquen a través dese formulario bueno pois se non nos chegan máis máis cuestións recordarles que terán no seu correo electrónico a presentación de Rafael e o acceso directo ao vídeo animalos a pedir este asesoramento e tamén a que voten un mollo as próximas citas virtuais o lunes 8 de maio falamos de transformación digital como adaptar as nosas empresas a esa transformación digital poden inscribirse tamén na nosa página web grazas as persoas que permanecen conectadas polo seu interese sem máis moibos días a todos e a todas adios adios footprinto caros 変a bold Gracias.